Irreconocible esta temporada, güey. La temporada pasada, dominando. Y arrancó con madre. A esos güeyes sí les jodió la pinche el X-Cup, güey. Arrancamos con tres ganados y valió madre. Y ahorita estos últimos juegos a nada, este... Realmente la América dominó todo el juego. La verdad es que sí los goleó, 4-0. Y no se veía una reacción de Chivas, ni con los cambios, ni lo que hacía. Nada, güey. Este... Vegas y, pues, ¿cuáles son los fuertes de Chivas? Supervaluados. No hacen absolutamente nada. Chicotes, chiquetes, ni uno jugó para chicar. Chicotes, ni el Bernal, ni el Messi, nadie. Ya nadie está haciendo nada. Y ahora sí, América muy bien. América salió a dominar y a ganar el Clásico. Ahora, Chivas sentando a Víctor Guzmán, güey, no lo metió, güey. Pero porque ya venía jugando tan mal, es el problema. De acuerdo, güey, pero bueno, hoy salió a hablar por... No, güey, Hierro, Fernando Hierro. Jolines, hombre. Disculpenos, y la chingada que mugrero hicieron. O sea, la verdad, jugaron muy mal. Oye, los más Lichnowski debuten con América y es un crack, ¿no? De hecho, yo creo que le estaba diciendo que se fue allá, dio pase para gol, en la central nadie lo pasó. Oye, espérate, le festejaron que despejó siete veces con la cabeza. Ya le van a retirar el número, güey. Seleccionado chileno. Ahí, ya, ya. Así devolverse ya. Oye. Ya lo pidió Brasil también, güey, para la selección, güey. Ahorita que dijiste chileno, ese Diego Valdés. Anda en un nivel, anda en un nivel. Un jugadorazo, Diego Valdés. Cómo reparte, cómo el gol que se aventó, un golazo. Este, muy, muy. Esa media cancha, pues, también, porque el otro, creo que es Uruguayo, Paraguayo, también. ¿Leo? ¿Brian? No, Brian. Ah, Brian, oh. También haciendo muy bien. Juegazo jugando, tenía el Brian. Pero ahí va varios jugadores, así jugando muy bien. Este es Brian Rodríguez, creo que sí. Brian Rodríguez. Juegazo también que se aventó. Este, pues, ahora sí que... Yo creo que ha ganado mejor equipo, ¿no? En estos cinco partidas después del X-Cup, Chivas lleva perdidos tres. Bueno, es lo que dice Fernando de Villarroa y dice... Uno ganado, uno empatado y tres perdidos. Le echó la culpa al X-Cup. Pues es que, güey, pero estaban jugando con madre, güey. Terminaron jugando con madre, arrancaron con madre, tres jugadores ganados. Las hicieron birria, ayer, a las hijas de la pregada. Birria. Me asustó, güey. ¿Te asustaste? ¿Por qué? Porque yo dije, güey, es un palabrón, güey. ¿Cómo en el padel? La mandó a la verja. ¿A la verja? Sí, sí, díjese. A la verja, güey. Bueno, lo hicieron birria. Y América ya está en tercer lugar. Y si gana mañana miércoles... Por diferencia de goles con Tigres, ¿no? Sí, sí, sí. Por diferencia de goles. Pero si gana el miércoles porque tiene un juego pendiente con Querétaro... Se va de primer lugar. Se va de primer lugar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no llega. No, no llega a primer lugar. Creo que va a ser como el 31 de diciembre, luego ya que se acabó la temporada, güey. O algo así, porque no han dicho ni fecha, cabrón. Pero muy bien en la América. Sí, bien. Ahora sí se vio mucho mejor el juego jugando muy bien. Pues se vio el equipo que está más completo, ¿no? Ahora, ¿a este técnico lo tienen como el Tano? ¿Sigue siendo interinato? ¿O ya lo llaman técnico ahora sí, güey? No, no, no. No, hasta pagaron por la cláusula. ¿Tres temporadas sigue siendo interinato, güey? Le llaman profe, pero no.